El mar y el lucho El mar y el lucho En el barco te sorrento Con mi abracción a la ragazza Dopo que a ver la pianto Si escribe en el barco Y comienza el canto Te voy a ver, no estoy Como tanto canto Veo no estoy En el barco te lo normal Que soy en sangre Que te vea no estoy En el barco te lo normal ¡Gracias! 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 ¡Gracias!